Estoy aquí para servirte, lo encontrarás, un criado más fiel, te puedo limpiar las botas Te hablo muy bien el inglés, no me hablen en español, pues yo no responderé Yo estoy muy bien educado y contesto, yes sir, yes sir, puedo ser tu carne de cañón Puedo accesar sus peores trabajos, puedo tragar su despreción, porque quiero ser tu esclavo Por 25 centavos, te puedo bailar la banda, y te añades unos más, me puedes pisar la cara Yo carezco de cultura, y la verdad no me importa, adaptarme a todas cosas, es lo único que importa Puedo ser tu carne de cañón, puedo aceptar sus peores trabajos, puedo tragar su despreción, porque quiero ser tu esclavo Puedo ser tu carne de cañón, puedo aceptar sus peores trabajos, puedo tragar su despreción, porque quiero ser tu esclavo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!